Bueno, son las 12.10, compañeros, compañeras, vamos a iniciar. Bienvenidos y bienvenidas a todos, a todas, a todes. Qué bueno que nos están acompañando, aunque sea de a poquitos. Ojalá que se vayan sumando un poco más en el transcurso de la conferencia. Vamos a presentar por segunda ocasión el Diplomado Internacional de Información Política Histórica y Comunal Purépecha. Digo en segunda ocasión porque ya tuvimos una primera conferencia de prensa donde estuvimos coordinadores académicos dándola a conocer. Ahora nos están acompañando coordinadores institucionales, que también es muy importante escuchar su palabra. Y en este día son ellos los que tomarán la voz para justamente invitarnos a participar en el Diplomado Internacional. y explicarnos un poco de qué va este trabajo colectivo, interinstitucional e intercomunitario que estamos organizando para el mundo, ahora sí. Entonces, podríamos empezar con la conferencia. Ahora, le daríamos la palabra para iniciar al compañero Javier Meyapetí. Quiris, él es encargado de la página purépecha.org y es uno de los coordinadores institucionales que han estado trabajando con nosotros y con nosotras también ya desde hace tiempo. Entonces, Javier, te damos la palabra. Adelante. Muy buenas tardes. Yo me conecto desde la ciudad de Louisville, en el estado de Kentucky, en los Estados Unidos. Vivo acá con mi familia ya desde hace 20 años, pero soy originario de la comunidad de Santa Fe de la Laguna, del municipio de Quiroga, allá en Michoacán. Nosotros estamos, pues, varios de los que vamos a participar en esta rueda de prensa, ahora sí que estamos en el extranjero. Pero desde acá también queremos invitarlos, pues, a que se sumen y que se inscriban a este gran diplomado del que estamos por hablar. Como dice la maestra Dey, ya es la segunda conferencia de prensa que se da, pero ahora queríamos hacerlo un poquito más extenso, pues, y que pudieran participar otros compañeros, otros medios, que a lo mejor no estuvieron en la primera rueda de prensa. Bien, el nombre de este diplomado es Diplomado Internacional en Formación Política Histórica y Comunal Purépecha. Este diplomado se hace ya desde el 2014, es decir, ya desde hace seis años se han hecho varios, varios diplomados, pero creo que este diplomado en especial es uno de los más completos, como lo han venido también comentando los demás compañeros. Este es el primero que se hace de modo internacional e incluso virtual, por lo que pasa, pues, por el COVID-19, de que no se pueden hacer todavía muchas reuniones. Entonces, las primeras sesiones se está convocando a que sean de manera virtual, aunque también queremos recalcar que como es un diplomado internacional, pues, también prácticamente estamos pensando que prácticamente todas las sesiones también se van a hacer de modo virtual. Es decir, no importa desde el lugar donde ustedes participen en el diplomado, desde cualquier país, pueden seguir a cada una de las sesiones. Nosotros nos comprometemos en hacerlos, la mayoría virtuales. A excepción de algunas comunidades, pues, donde no exista muy buena señal de internet, pues, tendremos que hacerlo nada más presencial. Pero igual vamos a tratar de grabar las sesiones y ya posteriormente compartirlos ya con todos los participantes, pues, ya de modo internet. Este diplomado prácticamente ha sido convocado por el colectivo como una purépecha, principalmente. Y es el esfuerzo de juntar a diversas universidades, academias, facultades y organizaciones sociales para sacar el conocimiento de los planteles educativos y llevarlos directamente a las comunidades. El objetivo es, pues, recuperar y preservar los valores, la cultura e historia y la cosmovisión de los pueblos originarios. En este caso, la cultura purépecha. Este diplomado ayudará en la formación política y liderazgo de comuneras y comuneros en donde quiera que ellas o ellos se encuentren. Bien, este diplomado, como más adelante lo vamos a describir un poquito más, tendrá un valor curricular de 400 horas, perdón, de 400 horas. Se desarrollará en 15 bloques temáticos y un total de 66 temas, para con ello completar las 400 horas de trabajo académico. Bien, este diplomado, como lo estábamos comentando, pues, está convocado por varias universidades e instituciones. Está convocado por cuatro universidades. La Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, la Universidad Nacional Autónoma de México, la Universidad Pedagógica Nacional y la Universidad de Washington en los Estados Unidos. También está convocado por tres facultades, la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales, la Facultad de Historia y la Facultad de Psicología de la Universidad Michoacana. También está convocado por dos institutos. El Instituto Nacional de Antropología e Historia, el Instituto de Investigaciones Históricas de la Universidad Michoacana. Todas estas instituciones son avaladas, por supuesto, por los consejos técnicos de cada uno de los planteles educativos. También está convocado por seis organizaciones sociales y comunales, como lo es la Organización Comuna Purépecha de Michoacán, el Seminario de la Cultura Purépecha, el Sector Noveno de Educación Indígena, el Centro Cultural Huacústucha Internacional, la página comunitaria purépecha.com, el colectivo IRETA Purépecha, que están en el estado de Washington, en los Estados Unidos. Son, pues, en total 15 instituciones académicas, sindicales y sociales los que están convocando este gran diplomado. Hasta ahí dejaría mi participación para cederle también la participación a los demás compañeros. Buenos días, buenas tardes, muchas gracias. Mi nombre es Filiberto Barajas López. Yo soy profesor en la Universidad de Washington. Me estoy conectando desde las tierras Coseilich en Seattle, Washington. Yo soy uno de los coordinadores de la Organización Comuna Purépecha, quien está organizando este diplomado internacional. Este, es muy importante en este trabajo señalar que estos diplomados que se han realizado desde el año 2014, este, tienen unas características que son muy importantes de señalar. Este, primero, este diplomado tiene carácter apartidista, es autogestivo, acompañante de procesos autonómicos, comunitario y como espacio de denuncia. En estos diplomados que se han organizado en el pasado, han participado líderes de todo el país, pero en esta ocasión también se cuenta con la participación de compañeros, compañeras que estamos en los Estados Unidos. Este, hemos participado en la creación de esta versión internacional del diplomado y vamos a coordinar también algunos de los temas del diplomado. También, importante recalcar que en este diplomado es un espacio donde se denuncia explícitamente las injusticias históricas y contemporáneas que se han dirigido hacia las comunidades originarias. Y también es un diplomado que es completamente voluntario. No estamos financiados por partidos políticos o alguna organización civil. Es completamente un esfuerzo de carácter comunal. Y este apoyo, este, hacia este trabajo comunal, nace de los lazos que existen entre Comuna Purépecha y las comunidades. Entonces, finalmente, pues, los invitamos a todos, todas, ya estén en universidades o instituciones académicas o en las comunidades o en los Estados Unidos, a que se inscriban y participen en este diplomado internacional. Gracias. Es todo. Muchas gracias. Le damos la palabra a Marco Antonio. ¿Estás por ahí, Marco? Gracias. 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 bueno. van a llenar un documento en Google Docs o en Google, pues sería al mejor aventurado. Más sin embargo, decirles que si ustedes tienen dificultades o no saben cómo llenar esos registros, por favor, contáctenos, ¿verdad? Puede ser directamente a nosotros, a IRETA Purépecha, puede ser a COMUNA Purépecha. Avísenos, por favor, si necesitan ese tipo de apoyo para que no sea un motivo por el cual ustedes no se puedan registrar. Bueno, creo que yo hasta ahí lo dejaría por el momento, dejándolo abierto si tienen preguntas, dudas, o también decirles a los compañeros y compañeras que están registrados, que participan dentro de COMUNA y si de pronto quieren agregar algo, también a los que estamos en este panel, quizás omití algo, quizás olvidé algo. Pues decirles una vez más buenos días y qué bueno que están aquí y qué bueno que estamos reunidos hablando de este tema tan importante que es el Diplomado Purépecha. Gracias. Muchas gracias, Marco. No sé si alguno de los compañeros de COMUNA Purépecha, Nico, Juramut y Alex, doctor, quisiera comentar algo. Me gustaría igual, doctor Fernando, que también como parte de los coordinadores institucionales usted pudiera comentar algo. Bueno, gracias por permitirme la participación. Bueno, yo quisiera comenzar diciendo que en la Universidad Michoacana el carácter humanista que esta institución tiene nos obliga a salir de los muros universitarios y conocer la realidad que está más allá de estos muros. En particular, la psicología, pues, ha sido una psicología de la ciudad. Mucho de lo que la psicología aporta es para sostener el sistema opresor, el sistema neoliberal, tal como es. No existe una psicología indígena, una psicología comunitaria como tal en México, sino la tenemos que comenzar a construir. Y yo pienso que aquí, precisamente, en COMUNA Purépecha, contarnos con ese espacio para empezar a hacer tal construcción. Yo he sido afortunado por estar ya... Es la presentación del diplomado. Sí, continúo. Me siento afortunado de haber participado ya en varios de los diplomados y de tener este acercamiento con las comunidades en Santo Tomás, en Calzón, en el lago de Pátzcuaro, etcétera, y absorber de viva voz las problemáticas que ocurren en estos sitios. Sin duda reconozco, pues, la valentía que hay en el sector noveno de educación indígena y las demostraciones que nos han dado allá en las vías del ferrocarril en Uruapan. Entonces, considero que dentro de las comunidades purépechas últimamente se ha manifestado una fuerza que vale la pena difundirla y que ha llegado a tocar, pues, la autodeterminación, la autonomía de estas comunidades, ¿no? Entonces, creo que debemos, a través de estos mecanismos de participación, como es el diplomado, pues, alentar lo que se llama comunalidad y hacer, pues, de las comunidades purépechas, pues, la grandeza que en algún tiempo tuvieron aquí en este espacio geográfico de Michoacán. Les agradezco mucho la participación. Muchas gracias, doctor. También está por aquí el doctor Gerardo Hernández. No sé, Gerardo, si quieras comentar algo también desde la UNAM, que él estaría fungiendo como parte de los coordinadores institucionales, también del diplomado internacional. Bueno, buenos días. Pues, sí, yo, igual que los anteriores, pues, me sumo a este esfuerzo del diplomado, que además ahora presenta en esta versión internacional, pues, una participación muy importante también de aquellas personas interesadas más allá de nuestras fronteras, ¿no? La verdad es que me da mucho gusto participar y ser parte de los coordinadores de este diplomado. Nosotros, como Enés y General Morelia, pues, también participamos en darle discusión y promoverlo entre los estudiantes. Y algo que siempre me ha parecido un elemento muy importante de este diplomado, pues, es que el diplomado se lleva a las comunidades, ¿no? Y es también un diplomado, pues, apartidista, ¿no? Es también un diplomado donde siempre hay participaciones muy plurales. También es, pues, autogestivo. Y creo que las discusiones que se dan en las charlas, así como los trabajos que han presentado los diplomantes, pues, siempre han nutrido una discusión muy interesante en temas como la autonomía, la defensa del territorio, en temas de medio ambiente. También se han abordado perspectivas de género. Y me parece que en ese sentido el diplomado viene a ampliar las discusiones que generalmente se llevan a cabo en las universidades y que siempre tienen que estar vinculadas a la parte social, ¿no? Y creo que en ese sentido el diplomado permite justamente cumplir esta función de hacer las discusiones amplias, plurales y sobre temas pertinentes, ¿no? En ese sentido, pues, celebro mucho el arranque, digamos, de los trabajos de este diplomado y que además, lo reitero, pues, que en esta ocasión tiene un carácter internacional, ¿no? Entonces, ahora las participaciones, pues, no solamente serán a nivel nacional, sino que también se va a poder incluir mucha gente que fuera del ámbito regional también tiene interés o ha manifestado interés en participar. Y yo creo que eso también nos obliga a plantear otras problemáticas, como es el tema de las poblaciones originarias en procesos de migración, ¿no? Y, pues, por mi parte, como profesor de la UNAM, de la ENES Morelia, pues, la invitación a todos aquellos que quieran participar es un diplomado que es muy rico en términos de discusiones y la verdad es que también siempre las ponencias y las presentaciones tanto de los invitados como de las autoridades y de las personas que se animan a hablar en el diplomado son muy ricas para justamente hablar de estos temas del territorio y los derechos de los pueblos originarios y los temas de género. Por mi parte, pues, sería eso y la invitación a todos los que quieran participar. Muchas gracias, Gerardo. Y, bueno, está aquí una petición de si Filiberto pudiera hacer la invitación en inglés también para los compas que están, pues, en Estados Unidos y que es la población también objetivo de este diplomado principalmente, bueno, junto con la de acá, para que, bueno, también quede como registrada y grabada la invitación en inglés y, pues, en pura fecha ya también los compañeros se harán cargo y después de la intervención de Filiberto en inglés podríamos pasar a las preguntas y respuestas donde igual Juramut y Alex, Nico, si quisieran también responder algo pudieran también acompañar, ¿no? Entonces, Filiberto. Muy bien, este, good morning, good afternoon, everybody who's connecting, who will be seeing this press conference. My name is Filiberto Barajas-Lopez. I'm here representing the University of Washington as a professor. I'm also a part of Comuna Purépecha, which is an organization that is organizing the International Diplomado. on Purépecha history, culture, and politics. We're holding this conference to share that we've been organizing this Diplomado as a way to engage community members from native and indigenous communities in Mexico and those of us who are in process or been in migration for many years. So we're making this call to invite you to connect. We will be connecting links to the site where you can sign up. And just very briefly, I'll say that one of the unique parts of this Diplomado is that it usually takes place, it's been happening since 2014. It usually takes place in person, but this time we will be launching it virtually via Zoom. So there will be an opportunity to participate throughout the year in these sessions in which also members who are part of this meeting will be coordinating. And this is Javier Mellapeti, who will be joining us from Louisville, Kentucky, and then also Antonio Flores, who will be joining from the state of Washington in Seattle, representing the organization Ireta Purépecha. And so we're happy to invite you. We'll provide links for all the, for, and the details where you can join and see the topics that we will be studying. And one last thing is that it's free. This is free and it is organized by community members and it's taking place outside of the university context, which is very important and unique. So that's all that I'll say for now. Thank you very much. And we hope to count with your participation. Thank you. Thank you very much. que tengan los medios, les escuchamos. Sí, ¿me escuchan? Sí, adelante. Tu nombre es el medio para poder... Mira, soy Juan Bustos, soy reportero de La Voz de Michoacán. Bueno, la pregunta sería de, bueno, ¿cómo ven ustedes o cuál es su opinión en torno a las polémicas que se están teniendo ahora en torno a monumentos históricos, estatuas, efigies que están en ciudades? En el caso específico, acá en Morelia, se está debatiendo el tema de una escultura ubicada en el acueducto, se llama el constructor, el arquitecto, no recuerdo el nombre, en torno, y bueno, han señalado diversos colectivos en torno a que es una representación denigrante para los pueblos originarios, y bueno, esto a raíz de también episodios que se han vivido en Estados Unidos con también algunas estatuas o efigies que denigran a los diversos pueblos originarios. Y bueno, en este sentido, la contraparte del debate señala que, bueno, que esto es parte de la historia y que son elementos o símbolos que se deben resguardar como testimonio de estos episodios. Quisiera que alguien de ustedes, ¿cómo ven este debate y cómo lo pueden ligar al tema del diplomado? ¿Alguien que quisiera contestar, compañeros? Sí, habla Marco Antonio, Antonio. Bueno, decirle, compañero, gracias por la pregunta, porque sí está ligado al diplomado, obviamente no. Creo que sí es importante resaltar y mencionar que esos monumentos pues no fueron levantados por nuestros ancestros, ¿no? O no se nos consultó, por poner otra palabra. Obviamente se dio la invasión, se dio esta cuestión de la colonización y en alta esas, llamémosle, situaciones lamentables, donde creo que la palabra lamentable es muy bajito para decir el genocidio que cometieron contra nuestros ancestros. Estos monumentos no deben de estar ahí, los deben de gritar porque son un símbolo de opresión, son un símbolo de ese genocidio que ha sucedido en nuestras comunidades. Y a la par se deben erguir otros monumentos que representen el valor, que representen la grandeza de la cultura purépecha, pero que sea por medio de nosotros los purépecha y también los miembros de los pueblos originarios que cohabitamos en el estado de Michoacán, que por medio de un diálogo fraternal y por medio de un diálogo comunal, podemos decir qué es lo que en verdad nos representa. No solo son los monumentos, compañero, también son las situaciones de estas características, yo le voy a llamar caricaturas, que hacen para atraer el turismo donde de pronto a un modelo que no tiene el perfil purépecha, que no pertenece a nuestras comunidades, le ponen la ropa purépecha o a un modelo de esos con características de perfil europeo, le ponen ropa tradicional para quizás atraer o hacerlo atractivo para que gente de fuera venga y nos visite. Es muy vergonzoso que pase esto, también muy lamentable que hay algunos sectores que defienden ese genocidio, que defienden ese tipo de monumentos que son la expresión de lo más banal que pasó y del casi aniquilamiento de nuestra cultura. Yo desde acá de los Estados Unidos puedo decirles que esto me congratulo que estén tomando esos monumentos, hago eco para que miembros de nuestras comunidades se unan a esto, a estas exigencias muy válidas y muy de nosotros, de los que de pronto hemos tenido ya el acercamiento a lo que le llamamos la conciencia social, la conciencia ambiental, y este entendimiento de que quizás hay miembros de nuestras comunidades que lo venden de otra manera porque todavía están en un proceso de desarrollo. Pero los que hemos tenido ya este acercamiento creo que entendemos lo que está pasando y yo desde acá, desde los Estados Unidos, apoyo y hago eco que se siga haciendo ese trabajo de depuración y de digna resiliencia y digna sanación, ¿no? Y que pues también es el reflejo de nuestra digna resistencia, ¿no? Hasta ahí lo dejo, compañeros y compañeras que están aquí. Le doy la palabra a los demás que quieren agregar algo, decir algo. Gracias. Muchas gracias. Nico, ¿querías comentar algo además? Nicolás. Buenas tardes a todos, a los hermanos que se encuentran allá del otro lado del muro, a todos los amigos que nos ven, que nos escuchan, justamente con el debido respeto, con el permiso de todos ustedes. se ha estado jugando porque lo que desde un punto de vista, como lo comentó el periodista, se está visualizando esta serie de monumentos como los aspectos culturales o históricos, pero que no abordan o trascienden más allá, que justamente representan años de explotación a los pueblos originarios y que con su sangre, con sus manos, fueron construyendo lo que les fueron imponiendo. No, justamente lo que les fueron, lo que ellos decidieron. Los monumentos que ahora nosotros los conocemos como Yácatas, esos han sido derruidos, han sido destruidos, porque justamente representan el orgullo, representan el origen del pueblo del cual emanan. Y esta serie de monumentos que están construidos o que se están construyendo, no solamente en Morelia, sino en toda la República Mexicana y que están también en los Estados Unidos, justamente siguen representando eso, ¿no? El punto de vista del avasallador, del conquistador, del que somete, del que impone, del que decide, del que nunca pregunta qué se tiene que hacer. Entonces, sigue preservándose ese espíritu o ese ambiente por parte de estos pueblos o de estos gobernantes que actualmente están. Entonces, parte del diplomado es abrir la conciencia o desde un punto de vista de una educación de los pueblos originarios, no de una educación eurocéntrica que sigue recapitulando las luchas, las gestas, donde ellos fueron vencedores y no donde justamente fueron vencidos. Es cuanto, ojalá que haya podido responder algo la pregunta que hizo el periodista. Gracias. Muchas gracias, Nico. ¿Alguna otra pregunta que tengan los compañeros y compañeras? Sí, bueno, añadiendo algo más. No sé si, ¿cuál es la expectativa final de este diplomado? ¿Qué es lo que ustedes esperan obtener, no sé, de manera específica o en concreta en las comunidades con las personas que se acerquen a estos temas? ¿Hay un objetivo específico con ellos? Que me pudieran ahondar un poco más en esto. Gracias. ¿Alguien gusta contestar? Alex Juramuti, Gerardo, doctor, compañeros. Nico. De nuevo, esta educación, como lo comentaron los compañeros que se encuentran desde el otro lado del muro, justamente el enfoque es empezar a retomar los valores, los principios de los saberes de los pueblos originarios. Porque ahora que estamos viviendo una situación, una cuestión de encierro, justamente la Jaroa Pedacua como un principio, como un valor moral, como un valor elemental del turismo que lo deja solamente aislado para cuando es una campaña o cuando hay un proceso electoral. es bueno o cuando hay algún desastre y donde hay periódicos o donde hay me refiero donde están volcados todos los medios. y esto es comentarles a los participantes que van desde personas que tienen los estudios básicos de primaria, algunos de solamente saber leer y escribir, algunos de que no saben leer y escribir, hasta los que tienen un grado en estudios de doctorado. Entonces, no va referido a alguien en lo particular como, por decirlo, solamente profesionistas o estudiantes de la Facultad de Historia, de Sociología, de Antropología, o así, sino simplemente esto va referido para todos aquellos que quieran aprender, saber un poco más de estos pueblos que han permanecido invisibilizados o que simplemente han sido ignorados porque no representan una fuente de consumo directa como lo representan en algunos otros espacios. ¿No? Entonces, esto va, va, le sirve lo mismo a un niño que a un adulto y por eso se enriquece y por eso se baja a las comunidades porque desde las comunidades mismos se aportan cuando les toca a ellos exponer sus historias locales y te das cuenta cómo es que han sobrevivido y así vas aprendiendo y vas construyendo un conocimiento que pudiera servirte, que puede servirle ahora a los purishis, me refiero pues a los que viven en las ciudades, a la forma de vivir. ¿Por qué es que están sobreviviendo a estas comunidades y cómo las ciudades, en las ciudades hay más pobreza o cómo en las ciudades hay más carencia de alimentos, por así mejor decirlo, ¿no? Que en los mismos pueblos originarios. Es compartir estos saberes, estas costumbres, estas tradiciones y formas de organización que tienen los pueblos y que ha sido relegada. Es cuanto. Gracias. Gracias. A mí me gustaría señalar, creo que son como unos poquitos puntos, cuatro puntos, en relación a tu pregunta, Juan, de qué esperamos después del diplomado. Yo creo que podríamos integrarlo en estos cuatro puntos. Primero, denunciar y accionar, conforme a todo esto que dijo Yanico. las luchas, las resistencias que se tienen en las comunidades originarias. Otro punto puede ser, y de hecho lo es, que se pueda pues coayuvar a la conciencia comunal, a la conciencia comunitaria, para que entonces, como un tercer punto, se puedan fortalecer estos procesos autonómicos que ya han arrancado muchas comunidades y otras están iniciando. Y, bueno, no autonómicos también en el sentido de que tengan su presupuesto directo y que se administren, sino también autonómicos en términos de, pues, la autogestión en las familias, de el autocuidado y demás. Me parece que es un tema muy amplio y justamente me parece que este diplomado puede dar herramientas para fortalecer estos procesos y también, por supuesto, y creo que de los principales objetivos al finalizar, es tener las herramientas para dignificar la vida en nuestras comunidades. Eso es lo que yo quería resumir. No sé si haya alguna otra pregunta, algún otro comentario. Maestra, le habla Marco Antonio. Antonio, quisiera nomás agregar brevemente a esta pregunta. Decirle, compañero, que sí, yo mencionaba la palabra desarrollo dentro de nuestras comunidades y hay algo que es muy importante que nos dijeron nuestros mayores, nuestras mayoras hace mucho tiempo, ¿no? Y era que nosotros fuéramos afuera, ¿no? Del mundo purépecha para conocer el mundo de los turishis, ¿no? El mundo de la gente no purépecha y que finalmente entendiéramos aquellos que ellos tanto promovían o por la cual de pronto nos discriminaban, nos hacían sentir mal y que una vez que nosotros tuviéramos esos conocimientos, regresáramos a nuestras comunidades para llevar esos saberes y para saber y para comprendernos o entendernos qué es lo que ellos tanto hablaban, ¿no? La modernidad, el progreso y todos esos temas que se hablan en el mundo en aquellos tiempos que se hablaban tanto en el mundo no purépecha, ¿no? Entonces, este diplomado es muy importante porque se invita a la comunidad, como dijo el compañero Nico, que no necesariamente tienen que tener un perfil académico y se van a abordar temas que no solo repercuten a la comunidad purépecha para crear ese desarrollo en nuestras comunidades, pero también, como lo dijo la compañera Day, para aprender de las comunidades porque los que hemos tenido acercamiento a la academia o tenemos algún nivel de escolaridad, en verdad nos confundieron mucho en esos centros de estudio y nos transformaron de tal grado que algunos de nosotros nunca regresamos a las comunidades y nos integramos y esa palabra es bien importante o nos integraron dentro de las formas de las vidas citadinas o de los pueblos no purépecha. Llevar este diplomado a nuestras comunidades y decirle a nuestra gente purépecha, miren, esto es lo que ellos tanto hablan de las filosofías y los conocimientos del mundo no purépecha y en ese conocer y en ese intercambio de palabra, absorber los conocimientos que todavía quieran en nuestras comunidades, esto le va a servir mucho a los jóvenes y a las jovencitas y a los no tan jóvenes como yo que vamos a poder tener esa reciprocidad de palabra y ese intercambio de conocimiento al acercarnos a nuestras comunidades y como decía el compañero Nico, traer las virtudes que nos representan como pueblo purépecha como es la Jaroápera, como es la Cachúmecua, como es muchos otros valores y fortalezas que son bien importantes especialmente en este tiempo que estamos en una crisis muy profunda y donde podemos decir que el mundo purépecha ha subsistido a través de miles de años, no es de ahorita y de manera más drástica a los últimos 500 y tantos años y que vendrán a lo mejor este tipo de situaciones de crisis humanitarias donde de pronto llega una pandemia y que los conocimientos que nosotros tenemos los podemos ahora sí que compartir fuera de esa comunidad que a lo mejor algún tiempo nos despreció o nos menospreció porque al final nosotros tenemos las herramientas de la subsistencia para poder lidiar en situaciones como las que estamos hoy pero para que eso sea posible tenemos que recobrar tenemos que refortalecer las virtudes que nos hacen como pueblo purépecha o nos dan esa identidad eso es lo que quisiera agregarles para esa pregunta que usted hizo muchas gracias muchas gracias tenía la mano elevada Juramuti y después Filiberto de manera breve para pasar a otra pregunta sí Juramuti adelante muchas gracias buenas tardes a todos mi nombre es Juramuti José de la comunidad de Cherán respondiendo a la pregunta del compañero Juan Bustos la bandera de lucha de los pueblos indígenas en Latinoamérica siempre ha estado la parte de la educación dentro del pueblo purépecha creemos que es necesario y es justo generar procesos autonómicos en el ámbito educativo y precisamente este diplomado y todos los esfuerzos que se realizan desde comuna purépecha están implícitos en esta demanda social que nosotros tenemos como pueblos indígenas la historia de la educación en los pueblos purépechas indica que fueron castellanizados a partir de políticas que erradicaron la lengua y erradicaron también la identidad indígena los internados como en el caso de Paracho donde se sufrió un blanqueamiento hacia las identidades hacia la propia lengua generaron esta situación de asimilación para convertirnos a los purépechas en supuestamente mexicanos mexicanizarnos y no nos consideraron en ese momento como miembros de este país lo importante aquí es que el perfil de egreso de este diplomado es para activar políticamente las comunidades indígenas desde ámbitos de la comunidad desde las asambleas desde los haberes de los sentires las sabidurías ancestrales que todavía mantenemos hasta la puebla hasta hasta este momento el pueblo purépecha como un pueblo vivo un pueblo que no ha sido sometido y que sigue en plena resistencia eso sería todo muchas gracias y liberto si yo solo quería agregar que este también para nosotros que estamos acá al otro lado del muro es de que este diplomado representa una oportunidad de conectar este la educación que existe en los pueblos originarios a los procesos de educación de las familias migrantes este porque no solo son temas sino enseñanzas que que no se retoman dentro del sistema educativo estadounidense entonces en muchos casos lo que sucede es que se pierden las enseñanzas se pierden los lazos con comunidades y este diplomado representa otra oportunidad de de conectarse con a sus historias a su cultura y a procesos vigentes que siguen vivos y y este en los pueblos es lo que quería aportar gracias muchas gracias alguna otra pregunta ¿alguien más quiere comentar o preguntar algo compañeros compañeras sí doctor fernando adelante doctor tiene su micrófono apagado doctor fernando tiene su micrófono apagado bueno si me escuchan sí ya le escuchamos ok de los cuatro puntos que usted nos menciona creo que es importante destacar el hecho de la comunalidad en este caso creo que el diplomado nos ofrece la oportunidad de conectar dentro del mundo puréfecha a gente que está dentro de la geografía michoacana dentro del país y no solo eso sino también más allá de las fronteras de México entonces creo que este diplomado no tiene precedente en ese sentido y creo que en ese sentido abona mucho a la comunalidad en un amplio contexto geográfico muchas gracias y bueno hablando de estas fronteras que traspasan México y Estados Unidos pues nada más les quisiera dar un dato hasta ahorita llevamos un registro de 300 participantes 301 302 más menos ya para iniciar el diplomado el sábado esperemos que todavía de aquí a ese día se puedan integrar más personas no solamente tenemos personas del estado de Michoacán de muchos de los municipios del estado de Michoacán sino también de varios estados de la república y también de varios países no solamente Estados Unidos con los compas y las compas migrantes sino también tenemos ya registros de Argentina Chile Colombia Costa Rica y algunos otros países por ahí que se me escapan entonces pues como estuvieron comentando los compañeros no solamente es una herramienta para repensar el pueblo purépecha y sus luchas y resistencias y sus posibilidades sino también la lucha resistencia y posibilidades de todos los pueblos originarios de América Latina no sé si alguien más quisiera hacer alguna otra pregunta algún otro comentario si no pues yo quiero hacer un comentario adelante yo estoy completamente de acuerdo con ustedes y quizá la gente no lo ve de esta manera pero yo he comentado que muchos de de los que somos de origen de algún pueblo originario estamos en una posición muy privilegiada en este momento por varias razones estamos casi todos los pueblos del mundo los pueblos originarios del mundo estamos en una crisis social en Michoacán por ejemplo la crisis social es tan fuerte que estamos en un proceso de ingobernabilidad en un proceso de violencia terrible por otra parte estamos sufriendo un proceso muy muy global que es el cambio de paradigma esto nos lleva a pensar y repensar la estructura de nuestras comunidades y cómo vamos a adecuarnos a esta nueva modernidad nos han impuesto una modernidad de capitalismo globalizado en la cual los empresarios coludidos con el gobierno inventan procesos como ruta don vasco como pueblos mágicos y los únicos que tienen beneficios son los empresarios y los gobernantes y muchas veces todos ellos son extranjeros o de otros estados nosotros tenemos la oportunidad en este momento de pensar y repensar como decía la maestra Dey que muchos de nuestros pueblos en todo México y en todo el mundo tienen severos conflictos entre sí pero es el momento de generar una ideología de identidad una ideología de reconocer y conocer nuestras costumbres también todos los pueblos tenemos que erradicar costumbres que no son saludables para nuestras mujeres para nuestros ancianos para otro tipo de personas de bajos recursos tenemos que repensar y con este capital intelectual que tenemos de todas las personas que han tenido la oportunidad de salir y formarse en las universidades y en el extranjero con ese capital intelectual y de conocimientos retribuir a la reconstrucción no solamente con remesas sino con la defensa y la formación de las personas que no han tenido esa posibilidad nosotros tenemos una gran cantidad de migrantes y les repito la mayor parte de los pobladores de los pueblos originarios al menos son bilingües mucha una población muy grande de la comunidad purépecha al menos habla purépecha español e inglés entonces es el momento de construirnos y reconstruirnos para reconocer y defendernos nuestros recursos naturales porque las batallas que se vienen en el futuro son grandes y una de ellas va a ser el agua creo que este es uno de los aportes del diplomado gracias muchas gracias finalmente voy a volver a preguntar si alguien quiere hacer algún otro comentario o alguna otra pregunta sino para dar pues por concluida también esta esta conferencia ya no sé si alguien quiere comentar algo sí yo quisiera tomar brevemente la palabra por ejemplo cuando mencionan ya como seis curas que ya no que hay en cuando te 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 No, no, no. No, no, no. No, no, no. 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 No, no.